Hola muy buena gente que tal estáis, soy Guti89 y aquí os traigo un nuevo vídeo de ION. Os voy a traer la nueva actualización si no habéis enterado, la actualización 4.71 que salió el día 25 el miércoles y bueno os vengo a presentar un poquillo las nuevas mejoras que trae y algunas curiosidades que nos ofrece esta actualización. Como veis me he creado otro personaje para mostraros lo mejor porque así os viene mejor porque con el otro personaje no podría mostraros todo lo nuevo que trae. No trae así cosas muy significativas, principalmente por ejemplo trae dos nuevos mapas si no me equivoco de PvP. A ver si lo localizo, bueno el menú como veis también ha cambiado, ya aprovecho y os enseño todo más o menos. Como veis el mapa munde, veis mira tenemos aquí donde estaba lo que es el abismo, veis este es el mapa normal y tenemos Pangea y como veis está dividido en cuatro partes o bueno lo que son como mazmorras o... Son como para conquistar, veis como si fuera Tiamaranta, como si fuera lo que es el abismo, veis esto ahora mismo de los asmos, bueno pues esto es zona PvP para nivel... No recuerdo si estaba obligado a tener 65, nivel 65, pero entre 60 o 65 no podríamos llegar hasta aquí como veis. Esto ahora mismo está conquistado, no sé, por asmodianos... La verdad es que aún no sé cómo va porque es que como veis los colores cambian, están gris, están marrones... Entonces aún no sé, aún no he intentado llegar hasta aquí, no lo he visto... Pero bueno, me llamó la atención porque lo vi por aquí y es como si fuera otro tipo de abismo o no sé, una cosa rara. Aparte de eso también hay otros mapas totalmente PvP, si no recuerdo mal no sé si lo veré por aquí. Este mapa es también nuevo, de nivel 60 o 65, no sé si estás obligado, repito, tener nivel 65. Pero como vemos que esto también es para hacer instancia, como veis hay un montón de instancia de lo que son las mazmorras estas. Y después tenemos estos que son, bueno, los teletransportes que cuando salen en gris, ahí quiere decir que las dos razas lo pueden usar, tanto los amodianos como los helios. Como veis está desentrada a Inquisition y esta para Gelmaro. O sea, desde aquí se va a Gelmaro y desde aquí se va a la zona helio que es Inquisition. ¿Qué más cositas se ve por aquí? Cantarón Sur, Norte, Kaldor también. Esta es otra zona, otra zona PvP como Cantarón del Norte y Cantarón del Sur. Y como veis, pues igual que eso. O sea, hay que hacer misiones. Como digo, no he llegado con el otro personaje. Cuando llegue lo mostraré un poco con más detalle si me dejan entrar. No sé si con el nivel, como digo, me dejarán entrar. Pero bueno, si lo hago os lo mostraré en mapa un poquillo para que veáis cómo va y tal. Así que con este personaje os venía a enseñar lo básico para que los niveles bajos sepáis subir nivel y tal. Pues simplemente lo básico. Pero para que sepáis que hay mapas nuevos y hay razas de bichos de estos nuevos también. O sea, hay varias cosas. Bueno, pues yo lo que venía a explicar. Principalmente que ahora se farmea mucho más fácil. Más rápido, se sube el nivel bastante más fácil que antes. ¿Y por qué? Bueno, pues principalmente ahora lo que ha hecho la actualización es recomendarnos lo que son misiones. Como sabíais antes, las misiones no he hecho nada. Las misiones salían en azul celeste. Como recordáis, lo que es la flechita solamente es azul celeste. Bueno, pues ahora como veis sale azul oscuro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que solamente nos va a salir la azul oscura. No sé que le digamos que no. Nos va a salir este tipo de misiones para que la hagamos. O sea, estas son las recomendadas para subir de nivel. Si le damos aquí, ocultar símbolo de misión normal. O sea, que son, veis, inferiores a nivel 50. A partir del nivel 50 supongo que saldrán automáticamente. No se podrán ocultar. Así que bueno, si le damos... No creo que me salga. Bueno, sí, me ha salido aquí una, veis. Estas son las misiones normales las que había antes de la actualización. Que son las azules celestes. Y bueno, normalmente era un lío porque había mapas que teníamos todo lleno de misiones. Y bueno, no sabíamos cuál hacer para subir de nivel y tal. O sea, eso ya lo conoceréis de seguro. Bueno, pues nos vamos a lo que es opciones. Aunque viene ya marcado por defecto. Y en lo que son funciones adicionales le damos aquí ocultar símbolo de misión normal. Lo aplicamos. Salimos y... Ahora mismo, veis, la misión esa pues nos ha desaparecido. Eso quiere decir que lo que es el hueco no nos recomienda hacer esa misión. O sea, simplemente pues nos dedicamos solamente a hacer misiones azules como veis las azules oscuras. Y eso por una parte viene bastante bien para farmear. O sea, para subir a nivel, pues la verdad que viene de lujo. Sobre todo para subir a nivel 50. Se supone que las misiones están muy bien repartidas hasta que subamos hasta el nivel 50. O sea que se supone que no deberíamos hacer más misiones nada más que las azules oscuras. Y las de campaña, las que son las doradas. Eso sigue siendo exactamente igual. Y bueno, os voy a enseñar también otra cosita que han añadido. Del tema de las misiones. Voy a hacer esta. Y bueno, me he creado... Como veis, sabéis que tengo un tirador. Bueno, me he creado una barda para... Para un poco, para saber de qué va el tema este nuevo y tal. Y bueno, a ver si no me cuesta mucho subirlo y... Y os enseño un poquito también el bardo que es un personaje muy... Muy bueno para usar. Bueno, pues lo entregamos. Y bueno, ya ha salido solo, pero... El tema este de... Como veis, mira, si veis ahí unas luces verdes. Pues bueno, esas luces para que salgan ya... Aunque sale automáticamente, pensaba que había que darle a... A lo que es la misión. Lo que es darle aquí a la V para que nos marquen. Bueno, pues no hace falta. Esto que veis aquí verde es para encontrar, como veis, los objetos que hay que recolectar. Hay muchas misiones que nos dicen que tenemos que recoger, en este caso, los... Los sacos de grano, o hay que recoge fruta, hay que recoge cualquier cosa, pues... Antes tenías que ir a la zona, como veis aquí en el mapa, a la zona azul y buscarlo. O sea... Tener suerte y encontrarlo a la primera, a tal. Bueno, ahora no. Ahora, como habéis visto, sale... Sale como una lucecita verde. Y nos dice exactamente qué objeto es el que tenemos que coger. O sea, que viene muy, muy bien. Nos ahorra muchísimo tiempo. Bastante. Por lo tanto, que os va a venir fácil, fácil para subir el nivel. Bueno, yo en este mapa, en el primero, yo hacía todas las misiones hasta llegar al nivel del ascenso. Y bueno, ahora se supone, como digo, se supone que cuando... Solamente haciendo las misiones azules ya llegamos al nivel máximo para ascender y así durante todos los mapas. Se supone, pero... No sé, hasta que no lo pruebe no puedo... No puedo... No puedo... O sea, no puedo aclararlo bien porque... No sé exactamente si necesitamos hacer otro tipo de misiones. Yo que se supone que no, pero bueno. Eh... Más cosas. Eh... Como veis, ahora mismo salen los teletransportes estos. Lo que son los... Para volar de... Por ejemplo, del mapa de un lado a otro o para ir a la... Para movernos de ciudad. Pues bueno, ahora, como veis, nos podemos teletransportar desde donde queramos. O sea, yo por ejemplo estoy aquí y si no quiero ir andando hasta... Hasta allí, por ejemplo. Pues simplemente clickeo. Como veis, vale 60 de oro. Nada más ponernos encima. No vale 60 de oro y pone teletransportación posible. Vale. Pues simplemente le damos y nos lleva hasta allí. O sea, no hace falta andar. Ya veis que vale dinero. Más adelante quizás cueste un dineral en mapas más adelantados. Pero supongo que... Que valdrá lo mismo que cuando volamos de un sitio a otro o cosas así. Veis, como veis, he llegado directamente a la ciudad. A lo que es el poblado este primero. Y es una cosita nueva que han añadido. Que la verdad que viene bien. Solo se puede usar cada 10 minutos. Como veis, tiene recuperación de 10 minutos. Pero bueno, viene muy bien. Sobre todo cuando estamos en mapas. Por ejemplo, Heiron en este caso. O en Morfugio en caso de los Asmos. Que estamos al quinto jaras, ¿sabes? Y bueno, tenemos que tirar de retorno. Tenemos que hacer historias para llegar a lo que es la ciudad o otro mapa. Y tal. Pues esto viene muy bien. Simplemente le damos y... Y listo. Por lo general, cuando... Cuando estamos haciendo misiones. Lo más normal que pasen los 10 minutos rápido. O sea que... Como lo digo, viene muy muy bien. Y nada, aquí muestro otra misión. ¿Veis? Simplemente salen las misiones. Cuando llegáis aquí, si no tenéis marcado esto de las misiones. Os saldrán, por ejemplo, por aquí. Os dan más misiones azules claritas. Y tal. O sea que... Simplemente dedicados a hacer estas misiones oscuras. Y la de campaña. Y listo. No tiene más misterio. Que seguís el camino de la vida. Y bueno, más cositas que he añadido. Os lo voy a mostrar ahora. Lo que son la... Los tiempos de carga también han cambiado. Ahora lo muestro. Estoy en lo que es el principiante. Por eso hay tanta gente de otros servidores y tal. Está esto bastante petado de gente. Bueno, como digo, cuando cambiamos de mapa o... En este caso voy a cambiar de servidor a normal. También han cambiado los tiempos de carga. Sale otro dibujito. Sale otra historia. Y bueno. Aquí está el típico pasota de turno. Con nivel 30 y pico. Picándose con nivel 3. Como veis esto ha cambiado. Según el mapa donde estemos va cambiando. Y la verdad que está más chulo que antes. Porque antes era simplemente una foto del mapa mal hecha. Y... Quedaba un poco feo. La verdad que quedaba feo. Y bueno, como digo también. Lo de los mapas lo mostraré en otro vídeo. Han salido también... Bueno, tenemos aquí cosas nuevas en la tienda. Que... Bueno, que valen dinero. Y... Ni siquiera he encontrado que cosas nuevas son. Ponen productos nuevos. Pero no sé ni que productos han sido. O sea, que no los encuentro. Y también he añadido una... Otra cosita. Que en... Que ahora mismo no la encuentro. Que es una especie de ticket. Que la verdad que no... Se supone que debería salir automáticamente. Pero no encuentro... No encuentro el botón para... Para... Para poner esos tickets. Es que no sé... Lo he visto por ahí. Lo he leído. Pero es que no veo... He estado buscando, buscando. Antes de grabar. Y la verdad que no he visto... No he visto nada de esos de los tickets. Y lo estoy viendo. A ver si lo encuentro. Pero que va. No veo nada de... Son como una especie de tickets. Que nos dan recompensa por cada día que nos conectemos. O sea... Creo... Al no salirme a mí. Ni con este personaje. Ni con el nivel alto. Se supone que solamente son para los que tienen goldpack. O sea... Para los que paguen todos los meses. Pues les saldrán unos tickets. Unos subos. Que se sellan diariamente. Y bueno... Cada vez que nos conectemos. Pues nos dan una recompensa. Durante 28 días. O por ahí. No sé exactamente cuánto. Yo lo he visto por ahí. Lo he leído. Y... Por lo que veo. Solamente para los goldpack. O sea... Solamente para la gente que tenga pago. No estoy seguro de eso todavía. Pero bueno... Cuando enseñe los mapas. Los mapas nuevos. Ya intentaré confirmar. Eso. Porque la verdad. Que a mí no me sale nada de los tickets. Lo he visto. Y no me sale nada. Así que nada. Pues... Simplemente era esto. No ha traído muchas cosas más. Las nuevas cosas no las puedo mostrar aquí. Simplemente os voy a mostrar lo básico. Que sepáis que ahora va a subir nivel más fácil. Para los que estéis iniciados. Pues... Os viene muy bien. Para los que tengáis nivel bajito. Pues... Esto viene de Perla. Haced las misiones. Solamente las misiones azules. Y las doradas. Y creo que dan un poquito más de experiencia que antes. O sea... Nos dan más dinero. Y más cositas que antes. O sea... Es más fácil conseguir monedas. Por ejemplo. De bronce. De plata y tal. La verdad. Entonces la verdad que para subir... Bastante bien. En ese sentido han mejorado. Pero aún están años luz de... De lo que es Ion America. O sea... Que no... No esperéis más cosas. Que aquí hay que pagar para mantenerlos a ellos. Y en Ion America hay que... Pagamos para jugar a un juego. O sea... No aquí para... Pero bueno. Eso ya... Otra historia. Otro tema. Y nada gente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda. O sabéis algo más de la actualización. Pues mira. No vendría mal que lo comentáramos. Y nada. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.